Ya que está tan en auge la palabra del calentamiento global y lo que los gobiernos, candidatos quieren hacer, no están mirando cómo estudian las nuevas generaciones, ¿no? Realmente se hace insoportable, quizás a la mañana tenés dos horas de respiro y después a las diez de la mañana en adelante hasta las doce y media, que es el nuevo turno en las escuelas urbanas. Bueno, los rurales tienen jornada completa, son pocas, en esta región, sobre todo en la Yunga, ¿no? Ledesma, Caimancito, todo el departamento de Ledesma y después San Pedro, o sea, se repite el mismo... En la ruta ya se siente el cambio de clima cuando se va llegando a San Pedro. Entonces, dentro de las escuelas, sin ventiladores acordes, donde enchufás quizás un ventilador y salta la luz en media escuela y hay que esperar que se arregle, sin ventiladores algunos grados, ni hablar aire acondicionado. Sé que hay algunas escuelas que han hecho el esfuerzo de tener aire acondicionado, pero para eso tenés que cambiar todo, todo el sistema eléctrico. Eso tiene que ver con financiamiento. Claro, ahora, a ver, permítame, Martina, perdón, me quedo en algunas cositas que usted hacía mención. Usted dijo, se rompe el ventilador y hay que esperar hasta que lo arreglen. ¿Quién lo arregla, ese ventilador? Bueno, en lo que viene, hablando con mi grado, en mi escuela, donde estoy ahora, nos mandaron a decir que habían arreglado dos ventiladores, que había problemas de electricidad en conexión de una ala de la escuela, pero que Supervisión no se encarga de los ventiladores. O sea, de la electricidad sí, pero del ventilador no. O sea, hay escuelas que han hecho quizás rifa, bolsillo, vaquita, han juntado plata, han trabajado con las familias para poder tener, comprar un ventilador, lo instalaron. Por supuesto, son esos ventiladores industriales, grandes, si le alcanzó para eso, si no se compran los otros chiquitos que venden en la feria, que son los más baratos para poder salir del paso. Entonces, o con dinero que ha llegado de los programas nacionales, que habilita al personal directivo a comprar elementos de necesidad en ese momento. Dentro de esos elementos hay ventiladores, hay un listado de lo que se puede comprar, hay muchos, el año pasado con ese dinero que viene llegando ya hace dos años, tres de nación, se vienen comprando cosas que por ahí, de otra manera, no la conseguimos, ¿no? Entonces, tienen quizás los ventiladores. Ventiladores que dentro de un aula, si bien nos aliviana un poquito el calor, porque no es la solución tampoco, el ruido que hacen, la concentración de los chicos, es un todo. Yo creo que nadie mide cómo estudian los chicos realmente, ¿no? Entre el calor o en el norte con el frío extremo, donde no hay estufa y se llevan manta a los chicos. Yo creo que nadie está viendo eso. ¿En qué condiciones se sientan los chicos a estudiar? Hoy hablan mucho de la ampliación horaria, que en el medio quienes las están padeciendo son el personal de servicio, porque son pocos, hay otras escuelas que tienen, semejante escuela, por ejemplo, el Nacional, me dicen que tiene solamente tres porteros, o sea, tres personales. ¿Y cuántos alumnos? Ahí, no sé la matrícula general del Nacional, ahí en Jujuy hablando, ¿no? Es un ejemplo. En mi escuela también tenemos solamente cuatro porteros que en el mediodía tienen que hacer media hora de limpieza para que entre el otro turno. ¿Y de cuántas aulas, perdón, de cuántas aulas estamos hablando, Martina? Una escuela mínima, una escuela mínima que tenga, hoy todas tienen dos divisiones, son 14 aulas. Pero no hay materialmente tiempo de limpiar bien en media hora 14 aulas. Lo hacen, ahí después veamos cómo se hace, en qué condiciones, porque a ellos los apuran, porque tienen esto, elementos de limpieza hay, porque también se compra con lo que manda Nación, y una partida que dará a las supervisiones, que son los jefes de región que dan. Es muy difícil la situación. Y se ve, armarios no hay. Nosotros tenemos escuelas a la mitad. Edificios hermosos que se inauguraron en otras décadas, y hoy, por ejemplo, está el gobernador acá en Libertador. Viene a inaugurar la escuela de capacitación laboral, llamada Escuelita de Madera, porque era una escuela viejísima, de un edificio de madera que se fue refaccionando de a poco. Y ahora inaugura un edificio moderno, con paneles solares. Y al lado hay otra escuela, una escuela primaria, a la cual adelante tiene montículos de tierra, tiene ventanas rotas, hay un sector que no tiene luz, no puede enchufar el ventilador. Al costado hay un alambrado donde los chicos, un patio con árboles no puede salir porque es un matorral. Pero todo eso se pide, se pide bajo nota. Preguntamos, va la familia y le dice, ya hemos pedido a región. Y no son los supervisores del área pedagógica, sino los que vienen directamente del gobierno. O sea, el presupuesto que maneja el gobierno lo maneja un supervisor, no es supervisor, un jefe zonal que lleva la parte administrativa donde maneja todo lo económico y todo lo que llega. Y ahí el contacto con infraestructura y que verá cuando llega. O sea, muchas escuelas en condiciones que dejan mucho que desear. Yo llevo mi armario portátil en una bolsa. Todos los días llevo y traigo porque no tengo armario. O sea, en el aula suya no hay un armario para guardar los elementos de clase. No, no, no. Lo tengo que fabricar todo si quiero un armario. Y más o menos todos los docentes tienen ese padecimiento que usted... En todas las escuelas, que yo creo que se deben ser muy pocas las escuelas que están hoy diciendo que, bueno, llega el docente con su material y se instala y empieza a poner bonito el grado. No, no, no. Todos tenemos que hacerlo. No hay escuela que se estande de eso, a menos que sea una escuela muy nuevita, que tenga todo el mobiliario. Pero el resto, el desfinanciamiento que hubo en educación se está sintiendo mucho. Claro. Ahora, Martina, esto le pregunto apelando a su experiencia y a su conocimiento, ¿no? ¿Por qué es necesario que un chico de escuela primaria, también es aplicable a la secundaria, por supuesto, llegue al aula y encuentre un aula linda, en condiciones, bien pintada, con un ambiente óptimo para estudiar? ¿Por qué es necesario? Porque a todo ser humano nos gusta estar en un lugar lindo, limpio, bien pintado, acondicionado, estar cómodo. Si no, ¿cómo nos concentramos? Cuando uno tiene que leer, buscar, escribir, estudiar, es eso. O sea, por ahí a veces se toman imágenes de niñas, niños, que hacen el esfuerzo de llegar hasta la escuela, que hacen el esfuerzo de estudiar a pesar de que salen a vender cositas, porque cada vez hay más chicos que andan vendiendo cosas. Y encima en Jujuy que tenemos un índice de pobreza superior al de la media nacional. O sea, Jujuy está por debajo de todo, ¿no? O por encima en inflación, porque se lo merecen como ser humano, a cualquiera y sobre todo a las niñeces. O sea, no podemos cenarnos la boca de que inauguramos edificios bonitos cuando al lado tenemos chicos que no está completo el espacio, que necesitan para estar bien, poder concentrarse, sumado a muchas problemáticas que hay dentro de las instituciones, donde hoy además tenemos los chicos que son incluidos y que tienen que estar cómodos, que tienen que estar al lugar seguro. Claro, por supuesto. Tienen que tener el hábitat para poder estudiar. Exactamente, con el personal adecuado. O sea, no hay inversión en la educación. Una cosa es inaugurar edificios con préstamos, con fondos y con endeudamientos, y otra cosa es pensar en la educación realmente que sea de calidad, pero en todos los sentidos. Ahora, Martina, usted recién hizo mención que cada vez son más los chicos que tienen que salir a vender. Estos chicos que salen a salir a vender, ¿usted lo ve caer en su derrotero pedagógico o directamente dejan la escuela? No, todavía no se ha visto un ausentismo, por lo menos en el sector primario, y en los niveles más bajos tampoco. O sea, los niveles educativos más bajos. Quizás en los más grandes, cuando la exigencia de conseguir sus cosas, por ahí sí se ve un ausentismo. Jóvenes que salen a trabajar y que de alguna manera hay docentes que hacen lo posible para que terminen, porque entienden la situación, cuando hay conexión con esos estudiantes. Porque además de la crisis que lleva cada uno, también atiende las crisis de las y los estudiantes. Entonces, se siente y se ve. Se ve, se siente cuando uno ve a alumnos que están con sus necesidades básicas faltando, ¿no? Cuando vimos que cuesta y está el esfuerzo de la familia de comprarles las cositas, pero falta que te cuentan o escuchar relatos donde están vendiendo bizcochuelos y que a la tarde van a ir a la plaza a vender o que van a ir al trueque porque no les alcanzó para tal cosa. Se siente la falta de las cosas primarias. Se siente la necesidad y uno escucha los relatos de los estudiantes que con confianza te lo cuentan o a veces te lo cuentan a un compañero, a un par y uno está ahí. Entonces, no podemos ser ajenos a esa realidad que está viviendo cada uno. No podemos tampoco como docentes pararnos en un lugar y decir y solamente exigir el material que deben llevar los alumnos cuando nosotros mismos como escuela no les estamos brindando lo que ellos se necesitan para estudiar. ¡Gracias!